En el marco del seguimiento y monitoreo de avances a los proyectos de investigación beneficiados por los fondos concursables del Consejo Nacional de Universidades CNU, Huracán Recinto Blufil recibió la visita de miembros de la subcomisión del CNU conformada por Uriel Cardoza y Asdrúbal Flores. Estamos acá en Huracán conociendo un proyecto en la Reserva Indio Maíz de gran impacto ya que ha permitido juntar a estudiantes, a docentes, a la comunidad de la reserva donde se está desarrollando el proyecto y está dando una cantidad de resultados de la recopilación de campo en el periodo que lo han hecho y que nos permite visualizar un resultado de alto impacto, no solo por la participación interinstitucional y además intercomunitaria para sacar el máximo provecho de estos fondos que el Consejo Nacional de Universidades destinó en el año 2021 para estos 13 proyectos de 88 proyectos que recibimos a nivel nacional. Por lo tanto, este proyecto en particular va a ser, creemos nosotros, en la visita y el comentario que hacemos con los autores, de alto impacto porque demuestra un trabajo integral, no es una investigación solo de un profesor o de dos profesores, no son 6, 7 profesores, 20, 30 estudiantes y miembros de la comunidad donde se realizan. Durante la visita se sostuvo una sesión para explicar a los miembros de la Comisión de Investigación del CNU los proyectos de investigación que se ejecutan en torno a este proyecto y sobre la participación de los estudiantes finalistas de la carrera de Ingeniería Agroforestal quienes están trabajando en distintas investigaciones del proyecto. Se hizo presentación de los avances que tenemos por cada taxón investigado y monitoreado se compartió con ellos los resultados, también los estudiantes que están dentro del proceso porque tenemos estudiantes que van a hacer sus estudios monográficos con esta investigación entonces ellos compartieron la experiencia que tuvieron en la expedición y también los temas que ellos van a estar investigando. Consideramos que fue muy positiva la visita porque logramos cumplir las expectativas de ellos y muy interesantes y muy interesados ellos con los resultados previos que tenemos porque se ve el esfuerzo que hizo el equipo, que se hizo tanto las coordinaciones que hicimos con estudiantes interinstitucionales con otras universidades y también lo más importante es esa relación que se tuvo con los comunitarios entonces creo que todo eso hace que el estudio se enriquezca más y sea más innovador. Además de esta sesión recorrieron el laboratorio de suelo y agua para conocer algunos experimentos y estudios que se llevan a cabo con materia traída desde la reserva. Hemos quedado muy sorprendidos de los resultados que se han tenido son una sinergia de esfuerzos, capacidades y logros que no se han visto un modelo que debe ser no solamente reconocido sino replicado por otras instituciones para lograr un impacto como el que se estaba obteniendo acá se han cumplido todos los objetivos planteados e incluso se tiene un plus en cuanto a cumplimiento hay un bagaje de información que perfectamente genera toda una nueva gama de proyectos y propuestas a ser considerado tanto en estos fondos como de interés nacional. Se pretende en primer momento un informe de institución ante el CNU sin embargo esto no acaba acá, se va a proceder a la difusión tanto en versiones populares, versiones técnicas, en espacios científicos abiertos en publicaciones también en versiones populares, versiones científicas y con lo que nos comentaban los autores de esta investigación se pretende aún más llevarlo a más foros, a más espacios donde el impacto aumente y sea el punto de partida de nuevas iniciativas de conservación y restauración de ecosistemas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.